Bueno, en el marco del programa Crear Ambiente, que había retomado una iniciativa de los estudiantes respecto al uso de descartables dentro del campus, se presentó una nota respecto de disminuir la cantidad de plástico descartable. Entonces, en ese sentido, en el Consejo Superior se estaban utilizando vasos plásticos, vasos térmicos, botellas de agua. Bueno, la iniciativa fue intentar reemplazar esos elementos que también son difíciles de colocarlos dentro de la economía circular porque los recuperadores urbanos no lo llevan y, bueno, es un gasto y a su vez tiene su impacto ambiental, bueno, tratando de evitar ese uso en el marco de las reuniones del Consejo Superior. ¿Esto se va a replicar también en el comedor universitario? La idea, bueno, tenemos planteo dentro del programa de ambiente en una de las comisiones que trabaja en la parte de residuos sólidos, estamos terminando el análisis del relevamiento de residuos sólidos que fue realizado en todas las unidades académicas y en diferentes áreas de nuestra universidad y comenzar ahora la gestión de residuos de manera más integral con datos más fehacientes y comenzar con estrategias, específicamente comenzar por el comedor porque es el ámbito donde generalmente transitamos todos en el marco también de capacitaciones que se van a empezar a dictar con recuperadores urbanos para que aporten a esta estrategia no solamente de separación de los residuos, sino de gestión integral, es decir, en este caso es una estrategia de no generar el residuo, que es la primera instancia, más que después pensar en una separación diferencial y en la economía circular.